La energía femenina es divina, viene de la fuente divina y la divinidad es amor. El amor es luz y las virtudes de la energía femenina divina están dentro de ti. En la mujer están expandidas, desde nuestro vientre se expanden hacia nuestro corazón, están magnificadas en la mujer. Siéntelo y conecta con esa energía femenina en ti. La energía femenina Desde los inicios de un divino plan para la unión de las llamas gemelas. Es un programa creado con mucho amor para transmitir las enseñanzas universales del plan divino universal de las llamas gemelas. Enseñanzas crísticas canalizadas del maestro Jesús y de la maestra María Magdalena. María y más maestros ascendidos. Enseñanzas crísticas canalizadas del maestro Jesús y de la maestra María Magdalena. Enseñanzas crísticas canalizadas del maestro Jesús y de la maestra María Magdalena. Enseñanzas crísticas canalizadas del maestro Jesús y de la maestra María Magdalena. Amén. 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 Hola, buenas tardes a todos desde aquí, desde Barcelona, al canal Holística FM. Hoy es un poco especial, he hecho un Facebook Live, estoy haciendo a la vez que estoy grabando el programa de Holística, estoy haciendo un Facebook Live, que la verdad que yo he descubierto hace muy poquito en México, lo descubrí que se podía hacer. De tecnología no entiendo mucho, la verdad, no entiendo tanto como los reptilianos, que yo sí que entiendo mucho. Pero como me han comentado desde Holística que había problemas con Internet, ahora explicaré también debido a qué es y todo. Aunque bueno, técnicamente es un fallo aparentemente de ellos técnico, ya está, pero no es así. Como cuando estuve en México igual, sobre todo se infiltran en la tecnología, ahora lo explicaré. Y me han comentado que no es posible a lo mejor que se vea la cámara, pero sí me escucharán desde Holística FM y se puede grabar y se podrá grabar. También, pues, igualmente será grabado. No sé si me puedes confirmar, Cristian, si se ve desde Holística FM, desde vuestro chat, si se ve o no. Mentito, tengo que estar así, lo siento, ¿eh? Ha sido muy precipitado, no hemos podido a las personas avisarlas antes, pero bueno, a ver. Sí, es que veo que sí que hay problemas con la conexión. Yo no sé si se me estarán viendo desde ahí o no. Ya lo veo que pone problemas con la conexión. A ver. Gracias, Vicky. A ver. Veo que no voy a hacer unos símbolos mágicos. A ver. Ahora parece que me escriben. Ah, vale. Entonces, hoy, pues, desde Facebook Live, no hay la música, no hay las fotos, pero la grabación me confirman que está quedando perfecta. Me puedes decir, porque como va un poquito lento, Cristian, si se va, si, aparte de la grabación que dices que sí se queda perfecta, si me escuchan ellos o me ven por la cámara, desde Holística FM me refiero. Sí, vosotros sí, pero Holística FM es donde tenéis el problema, yo me quiero asegurar. Si no, pues no pasa nada, se está grabando. A ver si me confirma Cristian. Si me confirmas por aquí escrito, si la grabación va... Ah, vale, me dicen que no, que no se ve. Vale, ¿no puedes poner Cristian igualmente las fotos del principio? Porque así quedará grabado. Vale, ya lo veréis vosotros con las fotos, con todo lo que quería explicar. Además, había preparado fotos de implantes reptilianos, que hay por internet, he encontrado unas que son realmente fotos que se ve claramente, 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 a hacer reptilianos encarnados, como por ejemplo Angelina Jolie, que le sale, que la enfoca, la fotografía, y esto no es un truco de cámara ni es nada, porque realmente yo también con mis propios ojos lo he visto, como en una foto se le puede ver como un pliegue muy extraño, ¿no? Que a simple vista parece como una arruga, pero después lo miras y realmente no. Aquí tengo la cámara, la estoy viendo, la cámara de holística, que están poniendo una cabeza de un cerebro, ¿no? Con los implantes y también a las personas que ponen implantes, los ponen en las orejas y se puede ver perfectamente. Esto si los doctores hicieran un escáner y ha pasado, encontrarían un objeto no identificable, un objeto raro, extraño, en el cuerpo. Un cuerpo extraño que le llaman dentro del cuerpo físico. Estos son los implantes, ¿no? Que contienen la información de lo que ellos quieren poner. Evidentemente la información, quiero decir, de lo que son ellos, ¿no? Porque ellos son totalmente ego puro, envidia, maldad, una maldad muy grande. Estoy viendo una imagen, después lo veréis en el vídeo, una imagen de cómo un ser reptiliano a la noche, cuando dormimos, es cuando intentan poner los implantes, ¿no? Y entonces en la noche, aquí estoy viendo una imagen, cómo le ponen con un aparato, bueno, ellos, un microchip dentro por la nariz. Ya comenté en el pasado programa, si no recuerdo mal, o en el otro, cuando hablé de los implantes más, que ponen por los orificios, todo lo que son orificios, todo lo que, ¿vale? Las orejas, la nariz, la parte mental, ¿no? También, los introducen por ahí. Por la boca puede ser también, por la nariz y por los oídos, ¿no? Bueno, esto es un tema que mucha gente se ríe de este tema, ¿no? Y realmente, yo puedo decir que la burla también es un ego que forma parte de los reptilianos. Todos los aspectos del ego de los reptilianos, ¿vale? Que son el ego más máximo que puede tener un ser, por eso es ego puro, es el cinismo, la burla, la maldad, la envidia, los celos, la avaricia, el pensar mal, el ser, ¿cómo te diría? Claro, es que ellos son eso, ¿no? El emparanoiarse también, la negación, todo lo que sea negación, negación. Aquí tengo ahora, por ejemplo, en la foto a Obama, que también es un ser reptiliano, y aquí en una foto, que nosotros la hemos encontrado así, aparece con un ojo reptiliano. También tengo fotografías de personas aparentemente normal, pero cuando se les han hecho fotos, se les han visto como el ojo, la pupila no la tienen normal, sino que la tienen con una línea, como si fuera de gato, de un animal, evidentemente de un reptil, ¿no? Esta información que estoy dando, realmente quiero decir para todos, que es una información sagrada, muy sagrada, porque todo lo que cuento, desde la A a la Z, y lo que sienten muchísimas personas también, y saben y hablan, y las llamas gemelas, es la pura verdad. ¿Por qué razón hoy tienen problemas con la conexión? Vale, yo lo voy a explicar, voy a dar paso ya al programa de hoy, al título del programa de hoy, que era las personas que tienen karma con la oscuridad, llamas gemelas manipuladas con karma con la oscuridad, especialmente dos de ellas, que empecé a hablar la semana pasada, y ahora voy a seguir hablando, que es muy importante. Y, si me da tiempo, pues haré la segunda parte que quería hacer, de un poquito de consejos espirituales, ¿no? Consejos para que puedan seguir un poco las llamas y las personas que quieran más protección, tener una disciplina diaria con las herramientas, un trabajo interno, una disciplina diaria que es imprescindible y necesaria en estos momentos que estamos, en estos tiempos de guerra, tengo que decir que la segunda guerra mundial no es muy lejana a lo que estamos viviendo, evidentemente no hay sangre, no hay físico, aunque en otros países sí que hay muchas guerras, y eso también tiene que ver con los seres reptilianos realmente, pero la guerra que estamos viviendo de la luz y la oscuridad etérica, en otra dimensión, pero es en la tierra, es en la tierra pero causada por los seres que están en otra dimensión, pero encarnados en el cuerpo físico, o sea, vamos a llamarle la guerra sin espadas, ¿no? Que no se ve en lo físico, pero lo estamos viviendo constantemente y sí que lo vivimos en los ataques que hacen personas, se puede ver en lo físico, se puede manifestar en lo físico, en los ataques que están haciendo las personas manipuladas, pues juzgando, intentando poner denuncias, juzgando, todo, 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 para que no se quede en esa verdad tan grande que mi alma se atrevió con este plan a bajarlo y tengo que decir primeramente que el Maestro Jesús no me dejaba, imaginaros lo fuerte que es, ¿por qué? Por lo que iba a sufrir, ¿no? No porque no estuviera preparada, ni mucho menos, y porque las llamas no estuvieran preparadas porque han hecho mucho trabajo en otras vidas, se ha hecho mucho, mucho, mucho trabajo y se está haciendo en esa para prepararse para todo lo que viene, para poder hablar sin miedo y para todo lo que viene que se va a demostrar de la A a la Z, absolutamente todo, ¿no? Claro, ¿cómo, cómo... ¿Por qué difícil el plan? ¿Por qué difícil tan fuerte, tan difícil? Cada vez me doy más cuenta y nos damos más cuenta realmente de que, claro, las personas, aparte de los implantes que les puedan poner, porque no solamente las llamas gemelas les ponen implante, ¿no? A la humanidad entera, la humanidad entera está mucha, mucha, mucha gente con implantes, ¿no? Para que no despierten, no solamente las llamas gemelas, ¿no? Pero, claro, esos implantes también sirven para que no se conecte con el alma, para que las personas no despierten, ¿no? Entre los implantes, entre todo lo que se ve por televisión, entre todo lo que nos quieren meter, inculcar a nivel social, ¿no? Todo el materialismo que podemos ver entre la mente, que es solamente la mente racional limitada, entre la mente limitada, la educación, la educación que podamos tener, la sociedad, el sistema como está montado, ¿no? Entre todo eso, más, los seres encarnados en la Tierra, que son, la verdad, que gran parte de todo lo que he comentado del sistema, gran parte es por la responsabilidad de ellos, ¿no? Culpa de ellos, bueno, que es por ellos, ¿no? Realmente por todo lo que inculcan y por todas las creencias que nos han querido meter con lo que está bien y lo que está mal. ¿Para qué? Para que no haya la libertad, empezando por la Iglesia también, para que no haya la libertad de poder despertar el alma, ¿no? Evidentemente estos implantes son, te dejan en un letrado totalmente, te dejan como una persona antes del despertar. Yo quería decir, bueno, voy a centrarme en esto que estaba diciendo primero, que si las personas no contemplan el alma, porque ni nos lo enseñan cuando nacemos, nos enseñan religión, pero no espiritualidad, ¿no? Si no nos contemplan, no nos enseñan que tenemos un alma y que esta alma hace unos pactos divinos, que esta alma reencarna una y otra vez para evolucionar, que las leyes de Dios son la reencarnación y la ley del karma. Si no nos enseñan esto, si no nos enseñan el funcionamiento del alma, si no nos enseñan que realmente tenemos, Dios creó las llamas gemelas, y nos creó de la misma energía dividida en dos y encarnada en cuerpos de hombre y mujer para poder hacer un proceso en la tierra de evolución y volver a la fuente divina de Dios, ¿no? Si no nos han enseñado esto, lógicamente es normal, además de lo que he dicho de las razas oscuras, que esto es muy importante, claro, si esto no nos lo enseñan, ¿cómo cuando viene alguien aquí y se planta junto con muchas personas, y no están todas las que tienen que estar, y se planta y dice, pues existen los lagartos, los lagartos, detrás de esta piel hay personas que tienen su alma de naturaleza reptiliana, de naturaleza dragoniana, de naturaleza gris, extraterrestres totalmente con ojos verdes, como se ven en las películas, con ojos amarillos, con ojos rojos, claro, la gente, ¡ay! ¿qué dicen? Están locas, ¿qué dicen? Claro, evidentemente, porque se ha tapado el derecho divino de Dios, eso se va a demostrar, porque hay enseñanzas del maestro Jesús también, que hablaba ya de reptilianos y de seres oscuros, y de la mugre que tenían dentro, un maestro, como era Jesús, no va a decirle a una persona que tienes mugre dentro, ¿no? Evidentemente, lo dice porque sabe que lo que hay dentro de ese cuerpo no es verdadero, es oscuro, es oscuridad pura, es oscuridad, ¿no? Entonces, evidentemente, van a decir, pues que esto es mentira, si, claro, ¿cómo? Si no contemplan el alma. El alma puede ser de luz y puede ser de oscuridad, porque el cuerpo solamente es un instrumento, lo vuelvo a decir, es un instrumento que nos lleva a hacer lo que nuestra alma ha pactado en otros planos superiores, junto con Dios, junto con los ángeles, junto con los maestros, o sea, que, que, yo creo que el ego es tan, tan, ¿cómo diría?, tan vanidoso, ¿no? En los egos, en general el ego, ¿no?, de cualquier persona, porque las personas también tenemos el ego y el ego está, ¿no? Tan, tan, pero tan vanidoso el ego y la mente racional, ¿no?, que se cree que nosotros, con este cuerpo físico solamente, las emociones y la mente, podemos ir por la vida sin nada que nos guíe y nos oriente, que nos guíe, ¿no? Que, ¿cuánta gente, por no pensar, porque el ego piensa que nos pueden dominar, ¿no?, cuánta gente, un familiar mío me lo dijo, ¿no? Ah, no, 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 yo no quiero creer porque yo no quiero creer que nadie me domine desde arriba, ¿no? Fijaros el ego, ¿no? No es una dominación, los maestros y los guías siempre nos van a guiar, es una guía, no una dominación, nadie domina a nadie, ¿no? Ningún ser maestro ascendido domina a nadie, al revés, es una guía, es un amor incondicional puro, ¿no? Un ángel, y yo, gracias a Dios, veo esa energía, los siento, los veo a los ángeles, me comunico desde pequeña, es una energía tan de amor que cuando tú los ves, lloras, y te sientes, además de protegido, te sientes, pues, especial, porque ellos están guiando a todo ser humano en la Tierra, todo ser humano de luz en la Tierra, nos guían los maestros, los ángeles, los arcángeles, la Virgen, eso, bueno, ver a la Virgen ya es increíble, ¿no? ¿Cómo? Pero el ego, igual que cuando decimos la verdad, el ego se siente atacado, igual que tenemos esa desventaja, ¿no? Cuando decimos en el plan la verdad, como el ego lo contempla como un ataque, porque lo ve como un juicio, no lo ve como una verdad, porque no cree un ego que alguien pueda tener la verdad, ¿no? Y que un plan divino, que las llamas generas puedan estar descubriendo la verdad, la verdad de Dios, ¿no? La verdad espiritual verdadera, ¿no? Entonces, claro, igual que os sucede eso, el ego se siente también atacado, y se siente controlado, esa es la palabra, se siente controlado, cuando cree que alguien puede decirle lo que tiene que hacer desde arriba, o le está guiando desde arriba. Lo importante aquí es que el ego sí se puede sanar, que los seres humanos de luz que tienen el ego fuerte se pueden sanar, esas enseñanzas ayudan a sanar el ego, para que tú, cuando... Porque entonces el corazón no se abre, ¿no? Y si el corazón no se abre, claro, entonces no se puede sentir la verdad del alma, no se puede hacer la misión, que todos los seres humanos en la Tierra, encarnados, y más dentro de esta encarnación, tenemos una misión, unos tienen una, unos tienen otra, pero en el plan divino tenemos una misión muy grande, y en este caso de las llamas géneras, no te puedes unir con la llama gemela si el ego te impide la apertura total del corazón, ¿no? Y bueno, y los implantes. Esto se va a demostrar también, se va a demostrar porque, gracias a Dios también hay unos pactos en el plan que van a hacer que se demuestre la verdad de los seres oscuros y que ponen implantes para que la gente no despierte, ¿no? Quiero empezar a decir lo que estaba pasando hoy, que por eso no podemos hacer el vídeo en directo desde Holística FM no nos ven, no me ha avisado Cristian de que había, pues esta, entre comillas, esta interrupción, ¿no? Realmente es una, estamos viviendo los momentos finales de la Atlántida, quiero decir que en cuanto Cristian por Facebook me ha mandado este mensaje, automáticamente me ha saltado un mensaje desde hace mucho tiempo, o creo que, no, de hace mucho tiempo no, de hoy justo, perdón, de hoy, de una persona, luego lo voy a publicar también, de una persona que ha dicho muchas bendiciones para todo el equipo de Templo Anandi, bendiciones tal, y arriba de ese mensaje, tenía un mensaje, un vídeo que le habíamos mandado a nosotros de una conferencia mía que habló de la Atlántida, ¿no? La conferencia número 14 del canal Anandi y Cristian B, de Llamas Jimelas, y estaba claramente visto, momentos finales de la Atlántida, la conferencia que yo le titulé momentos finales. Esto para mí ha sido una señal que decir, no va a ir, los maestros me han dicho, no va a ir, pero me ha venido lo del Facebook Live, no va a ir, pero, ¿por qué está pasando esto? Bueno, entonces, ¿qué ocurre en un plan divino? Todo lo que se hace, lo que se dice, las acciones que yo hago, ¿vale? Tanto sea decirle a una persona que está manipulada por las brazos oscuras, publicar un comentario, todo, absolutamente todo, es porque lo tengo que hacer, porque si no, esto no sería un plan divino, si no, yo no canalizaría de verdad, yo canalizo de verdad, y estoy conectada con la fuente divina, con los maestros y Dios para este plan divino, no sería verdad, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hago, lo quiero decir desde el corazón, que lo tengo que hacer, aunque lo duelen a unas personas, aunque otras no lo entiendan, ya se entenderá todo más adelante, evidentemente se va a comprender, pero yo lo tengo que hacer, en contra a veces, un poco en contra, porque no me gustaría hacerlo, si no estuviera la oscuridad, o si no estuviera todo lo que está, a la raza oscura, se intentan parar el plan, para que no se unan las llamas, para que esto no vaya adelante, para que no se cumplan los pactos, que saben ellos que son muy importantes y que van a hacer esos pactos que todo el mundo crea, todo el mundo pueda ver a los lagartos, y se empiezan a ir de la tierra, entonces, claro, no les interesa, y van a hacer todo lo posible como para parar, y también yo recibo los juicios, me arriesgo a recibir juicios, pero yo lo tengo que hacer, una acción que hice ayer, le escribió una cosa a una persona, en sus redes sociales, bueno, pues, recibió unos ataques, yo ya sabía, evidentemente, lo sabía que eran ataques, pero, no quiere decir, que eso no tuviera que estar pactado, y que no lo hiciera, porque estaba pactado, porque el plan sigue adelante, si yo hago esto, vivimos otra vez momentos de la adelantidad fuertes, entonces, esto va como un libro que va pasando a sus hojas, nuestro libro divino del alma que cada uno tiene, pues, esto es el plan grande, que es el libro que va pasando a hojas, ahora toca esto, pues, ahora toca esto, yo lo que siento en mi corazón de hacer, yo lo hago, y lo hago tan pancha, porque es que lo siento de hacer con toda mi alma, y en ese momento, pues, yo pensé, ya verás ahora, ¿no? Sí, pues, ya verás ahora, pues, para dar a entender lo que es un ataque de personas manipuladas que tienen implante, ¿vale?, de personas manipuladas que tienen implante, a lo que es una persona que pueda juzgar, o pueda, oye, mira, es total, pero se ve claramente, se puede ver la diferencia, es muy clara, me han pasado, yo no he querido ni mirarlo, me han dado unas fotos de estos ataques que me han hecho, personas que tienen implantes, que son seguidoras de la persona en concreto, que le hemos dicho, esto ahora mismo no voy a decir el nombre, no tengo ganas, porque realmente es un poco un tema muy cansino, muy cansino, esta persona ya lo verá, se va a dar de cruces, esa persona se va a dar golpetazos en la cabeza, y se va a echar las manos a la cabeza cuando vea que todo esto es verdad, y vea lo que está haciendo de ocultar y tapar algo tan grande, tan grande que su alma también vibra, y que su alma también sabe, de hecho, aunque no lo pueda ver por los implantes, por el miedo, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a enfocar en este tema, me voy a enfocar un poco para que se entiende lo que es, lo que viene de unos implantes reptilianos, de una manipulación, de un dirigir de las mentes que están haciendo, dirigen la mente, estos reptilianos están dirigiendo la mente de miles y miles de personas, y cientos en este caso del plan, bueno, en miles, para que no se crean, para que vivan otra vez como en un letargo, en un letargo, y en una mente cuadriculada, cerrada, en una mente que no es así, nuestra naturaleza del alma no es así, la mente tiene que estar abierta completamente, y tenemos que estar abiertos a las posibilidades, y también es una mente intuitiva, conectada con la fuente divina, y desarrollada al máximo, no solamente el hemisferio izquierdo, sino también el hemisferio derecho, que es el intuitivo, que es el que conecta entonces con los guías y los maestros, es un derecho divino, porque ellos quieren, ¿cómo no van a querer que sus hijos, Dios, que sus hijos en la tierra, no conecten con los dones, y no conecten con Jesús, con María Magdalena, con todos los maestros, que son los intermediarios de Dios, ¿no? Claro que quieren, y claro que, y que están haciendo todo lo posible, para que este plan se cumpla también, pero tenemos que vivir las memorias, y en la tierra, tenemos que vivirlo así, por ahora, hasta que el plan ya, hasta que vayamos avanzando con la Atlanta, que estamos avanzando mucho, si no, no pasarían todas estas cosas realmente, entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿qué hacen los implantes? Ahora explicaré la diferencia que hay de un ataque, y qué nos han dicho, ¿no? ¿qué es lo que hace un implante? Si la persona está a punto de despertar, o ya está despierta, que ya empiezas a verlo todo de otra manera, como es realmente, cuando te ponen un implante reptiliano, vuelves como para atrás, vuelves al pasado, es increíble, yo lo puedo ver con las llamas gemelas, porque de una persona estar despierta, que ahora explicaré eso también, de sentir el camino, de sentir, pues todos, su llama gemela, de sentir las enseñanzas, de sentir la verdad en su corazón, porque nadie lo obliga, porque lo sienten ellas, ¿no? Y lo sienten ellas. Ah, de un día para el otro, cuando ya hay, pues, un implante reptiliano, que cuando duermen los ponen, como ya hemos comentado, por la nariz, por la boca, por las orejas, sobre todo, por los chacras subredores de la cabeza, también lo he visto, por el chakra corona, perdonad que tengo un poco la voz hoy, así que no la tengo muy fina, estoy un poco como afónica, me he quedado como afónica, bueno, el tema es que, que vuelven como atrás, esa persona hemos podido ver y comprobar, porque es una comprobación de, ¿no? Realmente porque lo hemos vivido, muchas personas lo han visto, como esa persona de estar conectada, pasa a no creer ya en nada, y a volver atrás, como antes del despertar, que era mucha, mucha mente, como se vuelve a activar, la mente calculadora y fría, que son ellos, los reptilianos, que son una mente totalmente calculadora y fría, por eso los reptilianos tienen, ese ego tan fuerte, y la mente tan fuerte, y en la tierra, las personas que son reptilianas, encarnadas, tienen muchísimo ego también, y el ego de, aparte de la envidia, muchísima envidia, odio, mucho ego del victimismo, de estar siempre víctimas, llorando, llorando, haciéndose la víctima, pero tú puedes llorar, el sentimiento del corazón, pero un llorar del victimismo, ¿no? son todos los aspectos del ego, pero además, una mente muy racional, y muy, muy, muy cerrada, que no ve más allá, ¿no? Que es una mente totalmente, ilimitada, y la mente, en realidad, también es, los dones de la mente, y el poder mental, es ilimitado, ¿no? Como muchos filósofos también han comentado, que es ilimitado nuestro poder de la mente, ¿no? Y muchos psicoanalistas que también trabajan la mente, entonces, ¿qué ocurre aquí con la puesta de implantes? Claro, vuelven como atrás, como atrás y peor, y peor, porque además, les meten en la cabeza los implantes, cosas que ellos, lo creen así, los reptilianos, o lo creen, o lo hacen creer, para que realmente, o sea, no tienen conciencia, ahora me están guiando para decir, no tienen conciencia, y una mente sin conciencia, va a ser una mente, siempre, más fría, más calculadora, más, aparte de todo, egocéntrica también, más miedosa, más dudosa, más, con más frialdad, con más maldad también, ¿no? Y, entonces, claro, les meten en la cabeza, les meten y les dirigen con estos implantes lo que ellos quieren escuchar, que esto es una secta, que esto es por dinero, por ejemplo, que también lo dicen, que esto es por la fama, por dinero, por tal, por cual, lo que ellos realmente quieren, y son, es lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que, por decir una verdad, una verdad, se tenga, ya digo que se tenía que decir, porque esto estaba pactado, porque como estamos pasando los momentos del Atlante, y viviendo todo lo que se revivió, antes eran bombarderos de otro tipo, destrucción de las casas, de las columnas, de los templos, invasión a todas las llamas que me las se las llevaron, y se manipularon con la lujuria, con todo, y ahora mismo, se repite lo del Atlante también con todo esto, pero no se ve tan claro, aquí, físicamente, geográficamente, ¿no? Que no vienen aquí a bombardear ni nada, ¿no? Pero nos bombardean de esta manera, que cuando tú vas a expresar una verdad, para ayudar, y para que más personas puedan verlo y despertar, pum, unos ataques de juicios muy fuertes, y sin decir nada también, sobre todo sin decir nada, de repente, los días que estamos volviendo a la Atlántida, llegan mensajes en Facebook, de personas que lo que dicen realmente, son que viene desde el odio, desde una maldad, unas palabras desde maldad y odio, lo que son ellos, que quería decir que son odio puro, odio puro, ¿no? Entonces, bueno, las palabras como por ejemplo, que nos han dicho, que tendríamos que estar en la cárcel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué persona, qué persona puede decir, que tendríamos que estar en la cárcel, ¿no? Cuando esta persona, no nos conoce personalmente, no me conoce a mí, no conoce la labor, no conoce el sacrificio tan grande, no conoce los karmas, también se burlan de los brotes de karma, se ve que estas personas, han dicho que a mí me dan brotes de karma, o que las llamas gemelas, nos dan brotes de memorias de karma, y lo dicen como una crítica, como una burla, en plan, diciendo, eh, te he dado un brote, ¿no? Por eso estás diciendo todo esto, porque te he dado otro brote, ¿no? Unas cosas que realmente, cuando tú estás bien, y no tienes que despertar, y no tienes en los momentos de la Atlantia, pues dices, bueno, lo dejas pasar, pero cuando tú estás reviviendo las memorias, que toca revivirlas, porque toca, todo está perfecto en realidad, ¿eh? Y toca revivirlas, claro, te toca más profundo, y te despiertan unas memorias muy fuertes, con las personas en concreto, con la llama gemela, te despiertan todo esto tan fuerte, y entonces, es cuando surgen las memorias, y cuando realmente estás, estamos avanzando en el, el plan también, pero cuando surgen los brotes, y cuando surge la injusticia, que se cometió, en la Atlantia, y en muchísimas otras vidas, con los seres reptilianos, con la manipulación que le hacían, a las personas que queremos también, que queremos, o a la gente, para que no se crea, en este plan divino, que viene, lo digo muy claramente, desde el corazón, desde la humildad, a la salvación del planeta, porque el planeta, no está a salvo, ni está a salvo, ni está todo al revés, está oscuro completamente, las personas, no saben lo que es el alma, eso es lo más maravilloso, que puede existir, no saben, que es el amor verdadero, y está todo, todo, todo contaminado, aparentemente, están, con unos programas de televisión, con tal, con tal, metiéndoles a las personas, que la superficialidad, está superficial realmente, no está espiritual, y lo que se puede ver espiritual, es, pues, religión, y cómo está la religión, si la religión, en realidad, no es como, el maestro Jesús quería que se hiciera, entonces, bueno, el mundo está del revés, y sobre todo, lo más importante, que no se sabe la verdad, cuál es la verdad, también tengo que decir, que hay muchos seres de luz, cuál es la verdad, que estamos entre seres reptilianos, ya puede venir aquí, alguien a intentar convencernos, ya puede venir aquí, ya puede no verse todavía, porque aún no se puede ver, cómo se va a contemplar, y cómo se va a ver, porque esto se ve con la conciencia del alma, entonces, ¿qué pasa? Que las personas, si no despiertan, no lo pueden ver, pero, como esto ha pasado, y se ha repetido, siglos, y siglos, y siglos, así el planeta igual, sin la gente despertar, ha venido el plan, con unos pactos muy fuertes, divinos, para que entonces, se pueda creer, unos pactos divinos, muy fuertes, muy grandes, para que entonces, sí que se pueda ver, y creer que esto es verdad, no solamente, con el despertar, porque, ¿qué ocurre? Que ellos no están dejando a las personas despertar, pero bueno, los maestros han dicho, bueno, no les dejáis despertar, no se ponen implantes, muy bien, pues aquí se van a afirmar, con las almas, que muy importantes dentro del plan, vivir unos karmas fuertes, y se van a pactar, unos escritos muy importantes, para también, para poderse unir, con la llama gemela, y para que se crea, que cuando pasen, es lo que va a hacer, que todo el mundo se va a revolucionar, ¿no? A todo el mundo que esté llegando a esta información, y a las personas, pues que va a llegar, y va a ser mediático, ¿no? De hecho, os voy a contar una cosa, que es un poco fuerte, es una señal muy grandísima, pero un poco fuerte, de contar, en sentido de que, bueno, yo también lo estoy pasando, momentos muy duros, porque no me creen, pero yo sé que son, por los implantes, por la mente de las personas, y porque la gente, no está conectada, por esto que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, y no es lo que tenemos, es un juicio, es la verdad, el ego se lo toma como un juicio, lo siento con toda el alma, yo estoy muy tranquila, con mucho amor dentro de mi ser, sé lo que estamos haciendo, hablo en nombre de todas las llamas gemelas, no acepta nada, porque las personas lo sienten en su corazón, porque tienen la experiencia, y bueno, y como los momentos son tan fuertes, y parece que el plan no llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue, pues un poquito antes de comunicarme, Christian, que tenían problemas con la web, con el wifi, que tal, yo pensé, mira, la Atlántida, porque la estamos viviendo desde ayer, ¿no? Desde ayer totalmente, ¿no? Pican al timbre, yo he pensado, qué raro, aquí normalmente no viene nadie, se incita aquí en el templito, y no esperaba yo a nadie, ¿no? Y digo, y el cartero tampoco, porque es por la tarde, digo, qué raro, será algún vecino, lo he cogido, le interpona, y dice, hola, somos la televisión, ¿cómo? Y la chica se ha quedado como callada, se ve que se ha quedado callada, porque estaba haciendo algo, y no más, y solamente he escuchado, somos la televisión, ¿no? Y yo noto a los maestros, como me dan, como, tranquila, ¿no? Que todo se va a cumplir, ya lo sé, que se va a cumplir, evidentemente, porque mi alma lo sabe con toda, absoluta certeza, de lo que tengo, de lo que estoy hablando, ¿no? Como diciendo, es tan grande todo, hay paciencia, paciencia, porque es tan grande todo, que va a llegar a la televisión, a todos los medios de comunicación, a todo, a todo, a todo, a todo, el plan divino de las llamas gemelas, a todos los países que están dentro del plan. Como vuelvo a decir, hay una preparación muy grande, y yo quiero dar fuerza, ánimos también, a todas las llamas, a todas las personas que están luchando por esta verdad que sienten, y que es una injusticia muy grande lo que ha sucedido en la tierra, de estar dominados por estas razas oscuras, está dominado todo, están infiltrados, ahí donde hay seres de luz, están ellos, ahí donde hay misión, están ellos, imaginaos dentro del plan con las llamas gemelas, bueno, no solamente famosos reptilianos, lo tengo que hablar, porque es que es mi misión decirlo, porque hay llamas que son famosas, que tienen llamas gemelas, evidentemente tengo que decirlo, pero también están dentro de nuestros familiares propios, entonces bueno, yo quería, ya le he dicho esto, y hablando, volviendo al tema de los implantes, pues justamente he hecho una sesión con una chica, de canalización, y la chica pues le ha hablado un poco, pues de que todavía yo notaba que tenía implantes, y ella me ha dicho que sí, que lo sentía, pero son memorias, memorias, y dice sí, lo siento porque, y restos que pueden quedar, porque tengo como una voz doble, para que las personas puedan identificar lo que puede ser un implante reptiliano, que es como una voz doble, por un lado, sientes, sientes el plan, sientes esta verdad, sientes tu alma, sientes a tu llama gemela, pero por otro lado, tienes como una dualidad, que te hace como, decir, que va a ser posible, la duda, que no, que no, esto es un indicio, también, de que podamos, de las personas que puedan sentir, que puedan tener implantes, que están dentro del plan, y que tienen esta dualidad, que antes no la tenían, y que de golpe, pues la tienen, y cada vez que la pueden tener más, pues sí señor, estos son implantes, esta dualidad, esta doble como voz, ¿qué más? Bueno, cuando esa chica me decía, es que yo siento, cuando tú hablas, siento la palabra, como propia mía también, pero luego tengo, esta, esta parte, que me cuesta, porque me viene como la duda a la mente, y sé que este pensamiento no es mío, y he podido pensar que son implantes, que son los implantes que me puedan quedar, y le he dicho, sí, evidentemente, si fueran implantes muy grandes, como ahora, han puesto llamas gemelas, a personas que os explicaré, ¿vale? Si fueran implantes fuertes, fuertes, o puestos de nuevo, nuevamente en esta vida, y muy fuertes, esas personas no creerían ahora, absolutamente nada, que es lo que yo empecé a explicar, en el programa pasado, de unas llamas gemelas, que están manipuladas, por las razas oscuras, que se llaman luz, lucía, san pedro y lunar, que justamente, ¿qué ocurre?, las utilizan los seres reptilianos, estos seres reptilianos, las utilizan como son manipuladas, tienen estos implantes, las dirigen completamente, con lo que tienen que hacer, y les dicen que esto es mentira, que esto es una secta, que esto es el plan de oscuridad, y que el plan de luz lo llevan ellas, además, que el plan de luz lo llevan ellas, porque una de las chicas, lucía san pedro, y todo esto lo digo con mucho respeto, hacia tu alma, porque sé que tu alma, el día de mañana, va a ver esto, ¿no?, y falta poco, ¿no?, lucía, vas a ver que esto es verdad, y que realmente, tenías la cabeza llena de implantes, y por tu ego, te los han puesto, por la rabia, por la envidia, y por todo lo que, lo que te genero yo, y es lo que genera los seres oscuros, lo que generamos los seres de luz, muchísima, muchísima rabia, odio, y envidia, porque son seres que no provienen de Dios, ¿no?, y yo te lo tengo que decir, porque está pactado que lo haga, y porque es la verdad, y porque la verdad, se tiene que decir, porque, en un plan divino, ¿cómo se nos va a decir la verdad?, si luego van a pasar cosas, pues más gente todavía va a despertar, ¿no?, y porque tu alma y la mía lo han pactado todo esto, y tú lo pactaste delante del Maestro Jesús, de Dios, y de todos, antes de bajar con el plan, ¿no?, entonces, ¿cómo les dirigen la mente?, ¿no?, os utilizan para que, con esos implantes que hay, para que hagáis rituales, que se le llama magia negra, porque lo que estáis haciendo, es intentar parar el plan divino, ¿no?, estos rituales que hacéis, que ya lo comenté el otro día, con velas, y hay dos maneras de hacer rituales, ¿no?, rituales de luz, pidiendo a los arcángeles, a los maestros, a los guías, pidiéndoles con amor, sin tener ninguna rabia, sin tener, estar tranquilo, sereno, pedir por el plan, como estamos haciendo todas las llamas gemelas, pedir a la Virgen, que se cumpla el plan, pedir por todas las almas, incluida por la tuya, Lucía, y por la de Lunae, Cintia Gómez, ¿no?, Lucía San Pedro y Cintia Gómez, que son las dos llamas gemelas, que se retiraron del plan, unas de las primeras, y que están manipuladas, cien por cien, y están haciendo bastante daño, porque están repitiendo lo mismo que pasó en la Atlántida, ¿no?, sin nombrar a otros manipulados, que también están con personas reptilianas, que esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero me quiero enfocar en ellas, ¿no?, y además yo lo veo, me lo muestran constantemente, pero no solo a mí, nos lo muestran a todas las llamas gemelas, ¿no?, lo que están haciendo Lucía, San Pedro y Lunae, que precisamente por eso no nos va, no funciona el internet de Holística FM, porque ellas hacen rituales, y lo único que pueden parar en el plan es la tecnología, porque con esta energía negativa que están irradiando con las velas, y con invocar mi nombre, y con la rabia, ¿no?, están parando, y lo que pagan es la tecnología, que tenemos miles de problemas constantemente con la tecnología, para no hablar, todo para no hablar, para que no sigamos con la misión, parar la misión, lo que decía, hay dos formas de hacer rituales, con amor, con luz, para pedir protección, que se llama pues, oración, con los decretos del plan, con eso siempre, siempre, siempre las personas van a estar protegidas, siempre, ¿no?, porque invocamos al Maestro Jesús, porque invocamos unos decretos que son canalizados, que son muy potentes, porque el plan es verdad absoluta, y es muy fuerte, y muy duro también, pues que no te crean, cuando sabes que tienes la verdad dentro de tu alma, y que están haciendo tantísimo daño, ¿no?, muy sutilmente, ¿no?, como hablamos, mucho es muy grande, pero mucho es muy sutil, y la otra forma de hacer rituales, que yo veo como los hacen ellas, me lo empezaron a mostrar, es desde la rabia, desde el odio, desde la envidia, poner velas, para parar la misión, que ellos creen, que es lo contrario, y que esto es lo oscuro, y que esto es una secta, y que yo estoy haciendo esto, porque, yo que sé, porque piensan que puede ser esto, ¿no?, cuando yo, por estar aquí en la tierra, como he dicho muchas veces, llevando este plan divino, de llama gemela, repitiendo un karma doble, de llama gemela, fuertísimo, fuertísimo, tengo que estar, con este karma impuesto, estas memorias, lo he dicho muchas veces también, pero para la gente nueva, que me pueda estar escuchando, ¿no?, para poder llevar el plan adelante, porque si no es periodo de llama gemela, y tan fuerte como la que he vivido, yo la estoy viviendo, no se puede dar, el testimonio, de todas las llamas gemelas, que les ocurre lo mismo, y con todo lo que tenemos que vivir repetido de Atlántida, no se pudiera dar testimonio, y si yo bajara como es mi alma, nadie me creería, menos todavía de lo que creen, vuelvo a decir, porque la gente está con implantes, y porque no les dejan despertar, y porque la mente no cree, y la mente es incrédula, y el ego, pero gracias a Dios, muchísimas personas que nos siguen, están apoyándonos, nos creen, nos mandan mensajes, aunque no escriban a veces, pero nos mandan mensajes, y mucha más gente, de lo que cree la gente, nos sigue, lo que no se proclaman, porque tienen su proceso cada uno, tú dices, bueno, quiero contar lo que es un karma, con la oscuridad, de una llama gemela manipulada, y muy manipulada, y cómo empezó todo, para que se pueda entender, cómo funciona, y cómo empiezan a manipularles, y cómo empiezan a ponerles implantes reptilianos, y cómo la persona, deja de ser la que es, y vuelve al pasado, porque realmente vuelve al pasado, y con unas creencias espirituales, falsas, de las que esa misma persona, por ejemplo, Luz, me decía a mí, mira, mira, lo que dicen, dicen esa creencia tal, esto es mentira, me decía a mí, porque yo siento que esto es, una manipulación totalmente, que están poniendo, para que no se crea luego, en lo que estamos sintiendo, las llamas gemelas, como cursos de milagros, que hablan de Jesús, pero ahí es, como totalmente, una información, que solamente, que no ayudan a sanar el karma, como contradictoria, a cosas que decimos las llamas, como creencias falsas, de que no existen los reptilianos, de que tenemos cerebro reptiliano, madre mía, claro, dicen que todos los seres, tenemos cerebro reptiliano, para pasar un poco más, desapercibido ellos, cuando se hable de los reptilianos, como si fuera algo del ADN, ¿no? ¡Ay, que os vais de la tierra! ¡Ay, que os vais de la tierra! Del ADN, Dios mío. La manipulación del ADN, que hacen ellos, para crear, a clones, incluso, y a seres perfectos, que lo hacían desde la Atlántida, ¿no? Esa manipulación que hacían, bueno, esto ya lo he comentado muchas veces, pero realmente, puedo decir como, esas manipulaciones que hacen, para que vuelvas, a lo que tú antes creías, pero que cuando has descubierto, y has abierto el corazón, y has descubierto, lo que realmente, la verdad de tu alma, y la verdad de Dios, realmente, y la verdad de este plan divino, de las llamas gemelas, ¿cómo puede ser posible, que una persona, que sentía, todo tanto, 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 pero lloraba, que lo sentía desde el alma, que hacía terapia regresiva, y que veía sus vidas pasadas, y que veía la Atlántida, veía cómo me estaban a mí, abandonando todo el mundo, en la Atlántida, por irse con los reptilianos, como estaban juzgándome, como estaban, permitiendo, que se fueran, las llamas gemelas, nuestros hombres llamas, con las mujeres reptilianas, cuando esa persona, o esas personas, lo han visto todo, lo han vivido, lo han llorado, y de un día para otro, y cuando llevan un recorrido, y tienen llamas gemelas, y esto hay testigos, de un día para otro, esa persona, hace clic, una persona despidiéndose de mí, llorando, llorando, su karma con la oscuridad, y tal, que tenía que hacer el retiro, y tal, tal, de un día para otro, o de dos días para el otro, hace clic, claro, y ya, insultando, encima, amenazando, o sea, no puedes sentir, a tu maestra, y que la persona, que lloras en sus conferencias, sentir a tu llama gemela, ya no solo a mí, ya a tu llama gemela, y de un día para otro, decir que tú no la sientes, y que esto es mentira, y esto, esto es muy fuerte, claro, una persona que pueda estar escuchando, que lo vea al revés, porque la información, en los, en los, en los implantes, la ponen al revés, ¿no? una persona puede estar diciendo, claro, no, porque, porque tú, porque esto es una, porque tú les comes el coco, tal, y que cual, no, 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 son sentimientos reales, lo que esa persona ha sentido y ha experimentado, y después, cuando el implante caiga, y pasen los pactos, y hagan, y los maestros les hagan recordar todo lo que han vivido, y todo lo que han luchado junto conmigo, con los ataques de los reptilianos en la informática, por ejemplo, en la tecnología, ¿no? En los ordenadores, en las cámaras, que no nos dejaban hacer nada, y cuando sobre todo vean los pactos que van a pasar, y cosas mediáticas, para que despierten, para que se acuerden de aquello por lo que luchaban también, se van a echar las manos en la cabeza y van a decir, Dios mío, esto es verdad, sí que estuve manipulada, he estado todos estos años manipulada creyendo que ella, y que esto es mentira, y que era un plan divino, resulta que sí que es un plan divino, y que sí que existe, y me llama gemela, ¿no? Sobre todo por tu llama gemela. Bueno, pues yo quiero comentar, quiero empezar a explicar cómo pasó con Lucía San Pedro, su despertar del karma con la oscuridad, y del retiro del plan. Como ya comenté en el siguiente capítulo, que si lo podéis ver, estaría muy bien para no tener que repetirlo, de cómo, de qué hay que hacer cuando hay un karma con la oscuridad, una llama gemela, que sí que despierta estas memorias, que un poquito deja de creer, que está rara, o que a mí me viene, de que ya es hora de hacer su retiro, pero es un retiro temporal. Vale, esto lo explico en el programa anterior, que es el número 30, este es el número 31, en el canal Andy Cristabé, canal YouTube, y cuando pongan vídeos, ya les aparecerán de los que hay dentro del programa holística. ¿Vale? Un segundín. Estoy viendo aquí los comentarios. Puedes poner fotos si quieres, Cristian, también ir poniendo fotos de antes, las mismas fotos para que lo vayan viendo, las nuevas también, la de los cursos, todas las que quieras. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, ya llevaba mucho tiempo ya, que la gente despertaba estos carmas con la oscuridad, y me llegó que tenían que hacer un retiro temporal del plan, para poder purificar ese karma, para que no entrara más oscuridad, todavía impidiendo esta misión, ¿no? Más ataques, tal, y porque también es un pacto que se ha hecho con cada persona, ¿no? Con cada arma del plan. Igual que se ha hecho un pacto con la llama gemela, que todavía no se pueden encontrar, y no puede reconocerle la otra parte, el hombre llama, en este caso, porque hasta que no haga un trabajo femenino, la mujer, y hasta que no avance más el plan, no empezarán a reconocerlo, hasta la activación del plan, etcétera, etcétera. Lo mismo, de pactos para la llama gemela, son igualmente los pactos que se hacen con las almas, que están veterinadas del plan, y con todas las personas, pues, que tienen llama gemela, y que tienen karma con la oscuridad. No es una enfermedad, tampoco, ni nada malo, tener karma con la oscuridad. El ego se lo puede tomar mal, y te puede sentir mal, porque claro, sanas la culpa, pero es para sanar todos los aspectos del ego, que la culpa no es buena, no deja de abrir el corazón, ¿no? Para sanar la culpa, para sanar los miedos, para sanar, pues, todo aquello que la persona tenga que sanar, también los reptiles sirven para esto, ¿no? Y, bueno, una de esas chicas, Lucía San Pedro, mi primer viaje a México, me remonto, hace, va a ser ya casi tres años, mi primer viaje a México, con las enseñanzas, ya había ido con mi familia, pero con las enseñanzas, y me acompañaba ella, no iba sola, me acompañaba ella como ayudante mía, pues, también estaba trabajando en el templo conmigo durante unos meses, muy fuertes, que fue cuando todo empezó, cuando yo empecé a descubrir lo de la Atlántida, cuando todo empezó más fuerte, ella misma me daba señales mucho, mucho de la Atlántida, y fue la primera que vio en regresión, cosas que yo había visto en visiones, que me lo confirmó totalmente, y afuera, una de las primeras, porque estaba ayudándome allí en ese momento, y estaba conectada con mi energía, y tenía mucho mal, y los dobles abiertos completamente, y le llegaba todo, 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 ¿no? Y, bueno, y entonces, mi primer viaje, fui con ella, y días antes del viaje, yo me acuerdo que había venido de Granada, de la tierra de su llama gemela, también, que se me está escuchando, le mando un beso muy grande, y un abrazo muy grande, a David de Granada, y, ya lo comenté también un poco la semana pasada, el tema de ellos dos, ¿no? Y cuando estuve, cuando estábamos a punto de ir a México, faltaban unos días, yo venía del viaje a Granada, creo que me había encontrado con su llama gemela, igual, para hablar de algo, o algo así, ella me dijo, mira, Nandi, no es justo, yo creo que no es justo, veo que todas las que están cerca de ti, todas las llamas, se están viendo del plan, también, por karma con la oscuridad, están haciendo sus retiros, y yo, me estoy sintiendo un poco así, porque, yo también, me siento como mal, de si a mí se me ha despertado algo, lo estoy tapando, cualquier cosa, que no es justo, yo también quiero, pues, despertar mi karma con la oscuridad, ¿no? Realmente, eso fue de una humildad muy grande, decir eso, también, puede venir del miedo, pero yo le vi, en ese momento humilde, sincera, y, y, y dije, pues mira, será porque toca que despertes el tuyo, ¿no? Si los maestros, si toca ahora despertar el tuyo, hacer el retiro, pues lo harás, ¿no? Yo siempre estoy tranquila y he estado, porque, cuando una persona se ha ido del plan, por karma con la oscuridad, nunca los maestros me han dejado sola, con el trabajo del templo, siempre me ha ayudado mucha gente, siempre he tenido ayudantes, porque esto, porque llamas gemelas van llegando, van llegando cada día nuevas, y van llegando personas que quieren hacer canalización, que quieren hacer, pues, los cursos, iniciarse, etcétera, etcétera, y yo estaba tranquila, porque digo, bueno, Lucía, luz, ¿no? Que le llamamos luz, en este momento lo que tenga que despertar, se despertará, ¿no? Y cuando ella, y se lo ve, yo me dijo, he pedido a los maestros, he pedido, que si yo he hecho algo malo, al plan, a ti, y a mi llama gemela, y yo en la Atlántida, hice algo malo, que se me despierte, ¿no? La verdad que, bueno, al momento, al momento se le despertó, ella lo pidió, pide y se te dará, ¿no? Como este libro que hay, pide y se te dará, porque es verdad, si te lo pides y tiene que ser, se da, y los maestros te lo ponen todo, ¿no? Y ella dijo, pues mira, en la misma noche tuvo un sueño ella, soñó, y me lo contó el día siguiente, de viaje, de viaje a México ya, y dijo, bueno, he soñado, que estábamos, en un evento, y había muchos jugadores de fútbol, famosos y personas famosas, y estábamos tú y yo con ellos, que también jugadores de fútbol, pues también tienen llama gemela, ¿no? Y esto fue como una vida paralela, representándose un poco cuál era su karma, y por qué emociones, y qué estaba despertando, para que los oscuros la cogieran, ¿no? Y se la llevaban, ¿qué es lo que hacen? Cuando tú estás más bajo, o más ego fuerte, es cuando te pueden poner, pues más implantes, y llevarte a su terreno, y todo, ¿no? Y bueno, tuve un sueño, que estábamos con, que estaba yo y ella, con los jugadores, en concreto del Barça, del Barça, del Barcelona, y que yo, pues me veía a mí muy extrovertida, hablando con todos, explicando las cosas del plan, tal cual, y ella se veía a sí misma en el sueño, como más pequeñita, y como más cerrada, ¿no? Perdona un momentito, ¿eh? Y se veía como, como más cerrada, y dice que en el sueño sintió, como se despertaron celos, celos de mi forma de ser, y se despertó incluso un poco de envidia, ¿no? Entonces, claro, yo le dije, yo, la verdad que contigo no lo siento, que tú, pues, puedas sentir eso conmigo ahora, pero quiere decir que se está despertando eso, ¿no? Evidentemente, ¿qué pasó? Evidentemente, lo que sucedió, un segundo, ¿eh? Vale, lo que sucedió fue que, ya a partir del viaje a México, cuando llegas, yo le dije, tranquila, no te preocupes, lo que tenga que despertarse se despertará, y vámonos a México y tal, porque, vamos, que era el día, es que era el día, era el aeropuerto, creo que me lo dijo, o la noche antes, que estaba conmigo, además durmiendo en casa, bueno, y cuando llegamos ya, ya allí a México, me acuerdo que ya la primera conferencia, antes de hacer la conferencia, ya empezó a decirme, me siento rara, me siento rara, yo la veía un poco mirándome, que cuando me puse un vestido, ya me miraba de una forma, y yo ya digo, ya está, ya empecé a percibir, porque eso lo percibo muy, muy rápido, que se estaba despertando de otras vidas, para mí es algo normal, porque es como un teatro, para mí en realidad, unas emociones, del ego, de la envidia, cuando me estaba mirando, yo lo percibí enseguida, y bueno, lo dejé pasar, durante un momentito, pero después ya durante un día o así, a ver cómo seguía, cómo seguía todo su curso, hasta que, ya, ella misma me lo confesó a mí, aquí tenemos, sí, Cristian, ya voy, aquí tenemos una foto de uno, del ojo, de que personas están pudiendo ver, a otras personas, el ojo, el ojo como la pupila se transforma, y lo ven como si fuera un animal, la pupila, en una línea, como un animal, en una línea, no redonda, como todos los seres, humanos de luz, tenemos, los ojos redondos, ¿no? Vale, entonces, acabaremos el programa de Holística, lo tienen que cerrar ya, pero yo sigo con Facebook Live, para explicarlo todo, ¿vale? Y después ya, añadiremos ese trocito de Facebook Live, al vídeo de Holística, vale, muy bien, Cristian, pues tú ya quieres, si tienes que cerrar, cierran, yo me quedo aquí con él, en el Facebook Live, gracias. Pues sigo contando, ¿qué sucedió entonces? Sucedió, que, ya, ella se sentía muy rara, muy mal, muy mal, y ya, dices que, siento contigo unas memorias, se me están despertando unas memorias muy fuertes, que hasta tu forma de hablar me molesta, eso me dijo ella, y dije, bueno, pues tú, quédate haciendo te reiki, vamos a preguntar a los maestros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vale? Quédate haciendo reiki, yo tengo que ir a la conferencia, yo recuerdo que la conferencia, no sé si fue la conferencia o el curso, ya fui sola, ya no vino a ella, ya se quedó en el hotel, y yo ya, bueno, yo tenía que seguir mi misión, me esperaban muchas llamas, y era la primera vez que fui a México, que iba a México, yo tenía que seguir, y siempre que había un karma con la oscuridad, o siempre que se despierta, esa persona ya tiene que hacer el retiro rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, esa persona tampoco sentía de estar conmigo, ella en luz, ni yo tampoco sentía, porque me interferiría, por la energía que ella estaba trayendo, ¿no? ¿Y qué pasó? Espero que se me vea bien y todo bien, por ahí todo bien, chicas, que lo veo todo bien en el Facebook Live, a ver, yo creo que sí, ¿no? Bueno, a ver, a ver, a ver, ah, vale, no, ay, como os quiero, madre, ole, que el plan se cumple, sí o sí, sí o sí, vámonos, para adelante, para adelante, para adelante, y, bueno, ahora me he puesto contenta de veros, me estoy viendo doble aquí, me quito de la pantalla, muy bien, entonces, sí, sigo hablando, ¿no? Yo ya los maestros me dijeron, bueno, yo sentí mi corazón, mi corazón está conectado con los maestros, y lo que siento en cada momento, lo tengo que hacer o decir, y lo digo con amor, lo dije con amor, mira, yo siento ya que tenemos que separarnos, ¿no? Esto fue al cabo de dos días, dos días estuvimos así, así, ¿no? Nos tenemos que separar porque, porque, bueno, pues porque no puedo, yo tengo que seguir, ¿no? Y ella ya lo sabía, ella ya lloró mucho, lloró mucho, y dice, es que yo lo siento dentro de mi alma, ¿no? Yo lo siento dentro de mi alma, que sí, que se me está despertando este karma muy fuerte, que tengo unas emociones contigo que yo no quiero tener, ¿no? Ah, pasaron dos días, porque hasta fuimos a Acapulco juntas, tenía un día libre después de la conferencia, y nos fuimos a Acapulco, a las playas, y allí ya, ya se remueve, me movió todavía mucho más, y me acuerdo que en Acapulco, yo le dije, bueno, dormimos juntas esa noche, y yo ya estaba, yo ya la veía muy, muy, muy rara, muy rara, y yo le dije, bueno, yo me voy abajo a cenar, ¿vale? Y tú sí quieres quédate haciendo reiki, o lo que tú quieras, pero yo voy a bajar a cenar al hall de abajo, y voy a bajar, ¿no? Y ella dice, no, no tengo hambre, yo me quedo aquí, y tal, digo, vale, y digo, hazte reiki que te irá bien, a ver si tú también ves alguna visión, algo que te muestren los maestros, creo que aún no le había dicho que nos teníamos que separar todavía, ¿eh? Pero ya estaba, yo ya lo sentía dentro de mí que el día siguiente, o después, yo le diría que ya está, porque luego tenía yo que ir a Monterrey, me acuerdo que tenía que ir a Monterrey, fui a dos sitios, ¿no? Y tenía un curso, y conferencia en los dos lugares, en México DF y en Monterrey, ¿no? Bueno, pues, nada, pues, ¿qué pasó? Pues que, estoy intentando recordar todo, así, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Cuando yo bajé por el ascensor, vi claramente, me vino una imagen, a mí me viene una imagen, si estoy tan tranquila, me viene una imagen, que es una visión, ¿no? Tanto puede ser con los ojos cerrados, como puede ser con los ojos abiertos, una visión. Vi una serpiente, ¡fum! Y yo, ¡uf! Una serpiente, y dije, ya están atacando, ¿no? Claro, el karma de ella, ¿no? Pues la serpiente, ¿no? Que son los reptilianos, las serpientes. Yo pensaba que, claro, que eran ellos desde fuera, ¿no? Bueno, pues para mi sorpresa, cuando subo de cenar, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿O quieres que te haga yo un poco de reiki? ¿O tal? Y me dice ella, muy fuerte lo que he visto. He visto una serpiente, pero, como si fuera, como aquí, como muy, muy, muy cerca, muy cerca, muy cerca, la cara de una serpiente, ¿no? Y, ah, tengo que decir que a todo esto, luego, los implantes hacen borrar todo eso, o decir que es lo contrario, o que me lo inventé en ese momento, cuando ella lo ha sentido y lo han visto, los implantes hacen eso, ¿no? Yo me acuerdo que con Horus lo viví, que yo decía cosas, y que él sentía cosas, y luego digo, ¿no te acuerdas? ¿Que tú también lo viste? Ah, porque, dice, no, no, no me acuerdo, creo que no. Le hacen pensar lo contrario, o borrarlo. Mucho, sobre todo, pérdida de memoria, muchísimo, ¿no? Pero bueno, después también hay la luz, es mágica, y los maestros y los guías ponen luz, para que vuelvan a recordar después, ¿no? Todo lo que realmente era una manipulación, y ya está, ¿no? Que es la información que ellos quieren decir, ¿no? Bueno, pero lo más fuerte no fue eso, no fue fuerte que ella viera la serpiente, las dos nos quedamos así, y pensamos que provenía de los reptilianos que ya la estaban atacando. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene un karma con la oscuridad o lo despierta más? ¿Que los tiene más cerca a ellos? No solamente los implantes, sino que los tiene mucho más cerca, y que molestan más, y que están ahí, 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 hasta sientes como picores en el aura, como unos picores, como si te subieran unos bichitos, y tienes que arrascarte, ¿no? es muy fuerte realmente, y los tienes más cerca, ¿no? Más cerca, más cerca con el karma, con la oscuridad, luego hay un proceso de limpieza, no va a ser siempre así, en todo el proceso de purificación, no va a ser siempre así, pero al principio del despertar el karma, es realmente muy fuerte, ¿no? Bueno, no fue lo fuerte eso, sino que ya al día siguiente, que yo ya le confirmo, que sí que teníamos que separarnos sí o sí, ya volvimos a México de Efe, y luego cada una ya se fue a donde tenía que irse, ¿no? Me acuerdo que ella lloró mucho, me abrazó mucho, que te quiero mucho, que te quiero mucho, que me ha entrado como miedo a estar sola, tranquila, que siempre están los maestros contigo, que te va a ir todo bien, cualquier cosa que necesites urgente, nos escribes, así funciona, es un pacto que hemos hecho entre las llamas, ¿no? Unas lo pueden ver bien, lo pueden aceptar, otras no. Yo la verdad que de todas las que he dicho que había karma con la oscuridad y tenían que hacer el proceso, lo han aceptado todas muy, muy, muy bien, que luego se le incrementen los implantes, que luego no crean cuando pase el tiempo, eso ya es cosa de, depende del karma de cada persona que vivió en la Atlántida, ¿no? Pero realmente todas lo han aceptado súper bien, casi todas las que yo tengo contacto muy directo y se lo he dicho yo, muy bien, muy bien, ¿no? Es que no lo han entendido, yo lo siento, pero es algo que sí o sí tenemos que hacer, para que luego digan que yo busco como el dinero de la gente, que es una secta, que yo busco el dinero, porque yo he perdido muchísimo, no sabe la gente lo que he perdido yo, porque esas personas han dejado de hacer terapias, porque tenemos que tener contacto cero, ¿no? Cuando se tiene que hacer el desapego por el karma con la oscuridad, ¿no? Igual que con la llama gemela, ¿no? Y para que se pueda cumplir el plan, ¿no? Para hacer todo lo que está pactado y bien hecho, ¿no? Pues he devuelto dinero o he perdido porque no se ha hecho lo que tenía que hacer o muchas menos, me he quedado sin gente completamente y no me importa, porque yo sé que mi misión y mi corazón lo hace porque es una misión de arriba, muy divina, espiritual y que se va a cumplir todo lo que estoy diciendo y que se va a saber los reptilianos en la tierra y se van a desenmascarar y van a ver todo lo que vaya a pasar y se van a ir, ¿no? Y van a pasar cosas muy fuertes y las llamas gemelas se van a unir y se va a demostrar y se van a hacer muchísimas testimonios, van a ir por todo el mundo y se van a hacer cosas maravillosas con la música, con el cine y con todo, ¿no? O sea que no tengo ningún interés monetario para nada, al revés, diría yo, tenemos que vivir, evidentemente vivo de mis terapias, de todo, sino no podría viajar, de mis cursos, de mis terapias que tienen un valor, evidentemente, y tengo mucha gente gracias a Dios y va bien, pero también hay que pasar los karmas con el dinero, todo el mundo incluida, yo me incluyo porque revivo unos karmas de memorias impuestas y hay momentos que te ves apurada y hay momentos que dices, bueno, pero siempre, siempre luego los maestros te lo ponen porque eso tiene que seguir adelante, ¿no? Y gracias a Dios pues gente muy generosa también que me ha ayudado y también mi familia y todo, ¿no? Y hay que decir que bueno, que el objetivo no es lo económico, hay que tener abundancia, evidentemente, es muy importante tenerlo pues compensado, ¿no? Y que tú mereces, que merecemos todos tener abundancia y vivir bien, que evidentemente, claro que sí, y entregar también y ayudar a los demás, ¿no? Pero tengo que decir que ellos sí que van por el dinero, los reptilianos, y se están aprovechando de gente con mucho dinero, millonarios y multimillonarios, para sacarlos todo lo que pueden y más y además apartarles de su plan divino, que esto sí que es importante decirlo, ¿no? Bueno, el tema es que lo fuerte fue el día siguiente, ¿qué pasó? Madre mía, lo que pasó. Esto ya es de película, la magia del plan y las memorias reales, que se despiertan y se manifiestan hasta en el cuerpo físico o se manifiestan en el cuerpo, en las emociones, en alrededor, en todo, ¿no? Resultó ser que se levanta la camisa, la chica, Lucía se levanta la camisa y me dice, mira, mira, mira lo que tengo aquí, se me ha escrito, se me ha escrito en la piel, como si fuera un tatuaje, pero eso no era ni bolígrafo ni nada, en la misma piel, ha dibujado como una serpiente. Yo digo, ostras, qué fuerte, la camiseta la tenía subida, esto, le hice una foto, que la intento buscar y no la encuentro, pero la voy a buscar porque me acuerdo que era el iPad y luego todas las fotos del iPad las metí en una carpeta, tengo tres ordenadores, en alguno de los ordenadores tiene que estar esa foto y le hice una foto, ella misma me dijo, fotografiadlo, esto es testimonio, testimonio de que, de que mira, los reptilianos, pero no solo fue eso, yo le dije, luz, es que lo que tú estás despertando es como un odio, yo un ego muy grande, muy grande, similar a las emociones que tienen las serpientes y por eso te ha salido una serpiente, es todo, todo, sincronizado y todo, pactado y sincronizado y todo es igual, y ella dice, ostras, yo canalicé esto, que no es que ella fuera una serpiente, sino que se va a transformar ese ego, ese ego que se le está, esa memoria de la envidia, se va a transformar como si fuera el ataque de una serpiente y realmente os puedo decir que ha sido así, ¿no? Ha sido así porque al cabo de, yo ya fui a México, hice todo lo que tenía que hacer, no la vi en todo momento, pero claro, teníamos la vuelta del avión juntas y ella, no pasa nada, yo tenía un poco de cosa y iba a ver cómo está, ¿no? Porque, claro, yo ya sentí que con ella iba a ser fuerte, de hecho, un año atrás, yo comenté, porque ella estuvo, ella la conozco desde años, ¿no? También, un año y pico o dos, haciendo el proceso de llama y todo, ¿no? Unos meses atrás, yo le dije a, a unas compañeras nuestras, a las llamas, y creo que a Aruz también se lo dije, ella va a despertar un ego muy grande en el futuro, me lo están diciendo los maestros, ¿no? Y sí, sí, qué raro, no lo parece, si parece ya más tímida, más tal, digo, a mí me ha venido esto, ojalá que no, ¿no? Pero a mí me ha venido esto y tan ego, madre mía. Yo, bueno, cuando nos vimos en el aeropuerto para volver a Barcelona, la verdad es que ella estaba bien, estaba baja de energía, muy baja, muy baja, aún no se había despertado lo fuerte, fuerte, ¿no? Pero es verdad que los maestros le pusieron mucho tubo de luz en ese momento, yo sentí que le ponían mucha luz para poder hacer el viaje juntas, de regreso, lo hicimos juntas, teníamos el asiento sentado, el mismo asiento, ¿no? Y bueno, yo pensé, si la veo mal, pues diré que me cambien a la zafata de vuelo que me cambien, ¿no? O tal, si la veo mal, de ego o cualquier cosa, pero no, ella estaba bien, ella estaba bien, baja de energía, lloraba mucho, yo le dije que, que bueno, que tranquila, dice que en esos tiempos que estuvo sola, lloró mucho, liberó mucho, estaba viviendo muchas vidas, de cosas que ella había sentido y que había visto que había hecho mal en la Atlántida también, que se dejó llevar, cosas de lujuria, de lazos sexuales, me lo comentó todo, 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 ¿no? Pero yo la vi bien, yo seguí para adelante con ella el viaje de regreso, después ya nos despedimos en Barcelona, me acuerdo que era verano, hacía una calor, nos despedimos ya, yo regresé, y solamente al cabo de una semana ya empezaron a mostrarme imágenes de los maestros de ella en otras vidas, manipulando a personas y haciéndoles creer que, hablando con ellas, que lo que yo decía no era verdad, que lo que decía espiritual, a lo mejor era con otras cosas, ¿no? Pero lo que yo decía espiritual no era verdad, ¿no? Bueno, yo ya empecé a ver, a ver, a ver, a ver, y de repente, no sé cómo pasó el tema, que yo, algo se había quedado mío, ella o algo, tuvimos que escribirla para algo, me acuerdo que Osir la escribió, y un poquito antes de que la escribiera, Osir tuvo una visión, por la noche soñó, que tenía un implante, que Luz tenía un implante muy grande en la cabeza, muy grande, muy grande, y al día siguiente se la encontró en Torrela Vega, en Cantabria, que son de allí los dos, se la encontró, y la vio muy cambiada, muy oscura, él me dijo, la vio oscura, el aura oscura, ¿vale? Y justamente lo soñó él, ¿no? Pues nada, le enviamos ese mensaje, pero desde el amor y bien, y yo ya sabía, yo ya sentía como unos nervios en el estómago cuando recibí el mensaje de ella. Cuando siento nervios en el estómago es que es un ataque de la oscuridad, ¿vale? No lo siento mucho ya, pero en su momento lo sentí porque eran de las primeras que se iban del plan, de las más allegadas a mí, que fue muy fuerte, y las primeras en estar más manipuladas todavía. Otro día hablaré de Lunae, que es la que realmente Lunae le puso los implantes a, junto con otros reptilianos, le puso los implantes a luz, ¿no? Y Lunae es una llama de luz también, pero muy, 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 la que más oscurecida, ¿no? Pero quiero contar esta historia de luz para que se entienda lo que es una manipulación, lo que son los implantes y lo que es, pues esto, ¿no? Los ataques de la oscuridad tan grande y una llama manipulada, ¿no? Y esto es un, la verdad que fue muy fuerte. Ella, ella, bueno, me escribió un mensaje súper fuerte, fue súper fuerte, de la nada, diciéndome, fíjate que en el aeropuerto lloraba, os quiero mucho, toda mi familia de luz, os quiero muchísimo, cuando vuelva, estaré más fuerte, estaré mejor de autoestima, esto sé que lo hago por mi llama para poder unirme con él, ta, 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 ta. Y luego, un mensaje que me dice, te voy a denunciar porque esto es una secta, bueno, lo mismo, lo mismo, lo mismo, yo me río porque es que aquí no he llegado nunca en una denuncia, ni va a llegar nunca en la vida porque aquí está Dios y aquí está la Virgen y aquí está Jesús, ¿no? Jamás va a llegar una denuncia, pero hacen siempre lo mismo, siempre lo mismo, repetitivo, 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 les meten en la cabeza como ellos son, esa energía de denuncias, de lo legal, son los oscuros, esa energía de hacer daño, esa energía es muy primaria, es muy de tercera dimensión, muy terrenal, ¿no? ¿denuncia de qué? ¿de qué denuncia? Por estar contando la verdad del alma y por estar haciendo una misión tan grande que esas personas les meten en la cabeza que estoy dominando a la gente, que tengo una secta, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto, cuando ella, precisamente Lucía San Pedro, que un día lo contará, porque un día, porque los másteres nos han dicho que ella lo contará todo el día de mañana, delante de miles de personas, todo, todo, porque tiene una misión muy grande en América, por eso está pasando esto, ¿no? También, para que luego se dé testimonio y tengo que aguantar los ataques porque luego sé que va a ser muy grande, ¿no? bueno, bueno, ¿qué estaba diciendo? Ay, se me ha ido, que estaba diciendo que era muy importante, de que ella, Lucía San Pedro, estuvo en una secta, una secta, es que te obligan a hacer algo, le obligaban a hacer incluso cosas sexuales, en una secta que estuvo de unos rusos, que hacían ver que hacían cursos de yoga espirituales, pero el profesor tenía más lazos sexuales y era un ser reptiliano de mucho cuidado porque ellos sí que son lujuria pura que obligaba a las chicas a incluso a comer menos para estar más delgaditas y decía que tenían que demostrar sus poderes, sus dones con el masaje, haciéndoles masaje y madre mía, madre mía, lo que me has llegado a contar Lucía a mí de una secta, de tu secta que estabas metida en esa secta y ahora estás diciendo que esto es una secta cuando es el amor, el amor más grande que siente tu alma por tu llama gemela y por el plan, una secta que te obligaban a hacer el acto sexual, no voy a contar si lo hiciste o no lo hiciste, no pasa nada, esto es una cosa que esto ya, si tú quieres contar lo contarás o no, pero a ti te obligaban y te amenazaban incluso y tú tuviste que vivir eso y precisamente te vinieron a buscar de nuevo, estando en el templo, una chica para intentar otra vez que una chica que había estado en la secta contigo en esa secta de rusos que iban del tema espiritual, también me han hablado de hombres que van de maestros espirituales que hablan de los maestros ascendidos, tal, cuando ellos tienen unos lazos sexuales que se aprovechan de sus alumnas, esto sí que da pena, esto sí que es una secta realmente, esas personas no tendrían que estar haciendo esto, pero la luz del plan va a llegar a todo lo que no esté bien y lo que sea desde la maldad, desde el aprovechamiento, porque eso es una infracción muy grave, eso sí que es grave, no decir la verdad como estamos diciendo y las personas manipuladas sean famosas o no, que están manipuladas y que están con seres reptilianas y reptilianos, hay que decir la verdad, porque luego la verdad va a haber mucha gente, esto sí que es una injusticia muy grande y bueno, irresponsable es uno de dejarse llevar, Lucía tuvo que pasar eso, tuvo que vivir en esa secta durante mucho tiempo que no tuvo comunicación con su familia, se la llevaban a viajar lejos y todo, se la llevaban a viajar de un lado para otro, ella me lo contaba y lloraba muchas veces y hemos hecho regresión para sanar este tema, yo la ayudé a intentar sanar este tema que lo tenía muy clavado muy dentro, eso tiene que ver con su karma de la oscuridad también, que lo tuvo que pasar para luego dar testimonio y ahora está escribiendo, diciendo que es una secta y que tal y que cual que me va a meter denuncias, eso ya hace dos años que lo sigue diciendo, aún sigue teniendo implantes y ahora los maestros me mostraron una imagen hace poco de que ella tenía mucha, mucha, mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia contra mí, mucha envidia, mucha envidia, porque también aparte de la envidia que ella pueda tener kármica de otras vidas, de también hacer cursos de energía femenina, ¿cómo pueden hacer un curso de energía femenina? Si tú no estás conectada con la fuente divina, con una maestra ascendida como Isis, María Magdalena, si tienes implantes reptilianos, no puede, lo que están haciendo en los cursos es meter más oscuridad, a través de ellos la utilizan para meter más implantes a la gente y más oscuridad, no se puede eso, te lo digo con todo el amor del corazón, pero te vas a dar cuenta que no, que no, que no es lo que tu corazón y tu alma sienten y que estás manipulada por ellos, aunque sea muy sutil, pero tú, cuando no te ve nadie, tienes una rabia conmigo, yo he visto una rabia muy grande, muy grande, hasta se tiraba de los pelos casi porque yo, porque el plan va avanzando por los vídeos que ponemos o por todo o por lo que fuera, ¿no? Cuando ella sabe, ella sabe perfectamente como te las llamas manipuladas, ella sabe pactos importantes que van a pasar en el plan, ¿no? Gracias a Dios lo saben, para cuando pase, ella se le caerán los implantes de golpe, ¿no? Y Dios va a ponerle luz en su mente para que se dé cuenta realmente, ¿no? Bueno, pues también quiero decir que los implantes también tienen más dosis de esas emociones kármicas que vienen del ego, como más lujuria, más envidia, lo agrandan todo más. Si tú ya lo tenías, aparte de la información, tergiversada, lo agrandan luego más, ¿no? Y bueno, esta es la historia que pasó con ella y cada vez, que esto lo puede contar mucha gente, cada vez que tenemos ataques de la oscuridad, su nombre por todos los sitios, señales de abejas, que es la señal de ella y su llama gemela, que es una señal bonita para ella, la abeja maya, que me acuerdo que cada llama gemela tiene una señal específica del plan divino, ¿no? Cada llama gemela. Pues ella tenía la abeja maya. ¿Por qué la abeja maya? Porque estamos en un curso de energía femenina que yo di en Cantabria, en su tierra, y estaba su llama gemela allí y empezó a cantar la abeja maya a él. Ah, empezó. Ah, es que a él le gusta mucho la abeja maya, tal cual. Y ya, como yo un día dije en una conferencia, pues bueno, podéis buscar cada uno la señal que tenéis con vuestra llama gemela. Pueden ser flores, pueden ser tal, cada uno tiene una señal, algo que les identifica y que les da la señal de que su llama gemela está pensando en él o en ella, ¿no? y la señal de ellos era la abeja. Por eso vemos tantas abejas cuando atacan. Ella, que hace los rituales, cada semana, cada semana, pensar que está manipulada, pensando, ella quiere pararnos, parar las llamas cuando va en contra de su propia alma porque su llama, porque su alma también es llama gemela. Yo me río porque de verdad que lo tengo que ver todo como un teatro, pero es muy cansino, muy cansino, de verdad, porque nos paran con la tecnología para que las cosas no salgan y sobre todo lo que más lo que más no llevo tan bien y me despierta muchas memorias de otras vidas es que a la gente les hagan que no crean, ¿no? Bueno, pues como decía el ataque de ayer, palabras de mucha maldad, de mucha rabia, ahí se ve una persona manipulada, ¿no? Porque es como si fueran ellos dentro de su mente, ¿no? Si la persona tiene ego, a la persona que tenga más ego le van a poner más implantes y manipular, ¿no? Bueno, entonces, la abeja maya y luego, esta otra chica que es la Cintia, Cintia Gómez, que es la que está, bueno, muy, muy, muy oscurecida que empezó ella primero a irse del plan antes que Lucía, que son las arañas, eso es más, las arañas, cada vez que vemos muchas arañas, es increíble porque además lo ve uno y lo ven todos, ¿no? Los demás, es como realmente que es un plan que estamos todos juntos y todos conectados, ¿no? incluso la gente que no está tan dentro pero no sigue desde, que no sigue pero todavía no ha venido a hacer las enseñanzas, también le va a pasar las mismas señales porque si es llama gemela le va a pasar lo mismo igual, ¿no? unos días que tienes que sientes como incluso, bueno, es exagerado lo de las abejas, avispas, como que quieren entrar dentro de tu casa o que las des por todos los sitios o señales con abejas, con avispas, eso quiere decir que ella, el alma ya está manipulada y están atacando a través de los oscuros a través de ellas, ¿no? El jefe reptiliano a través de ellas. Por mucho que esto parezca una película, un cuento, os puedo decir que los cuentos de Disney son sacados del plan porque son canalizados del plan divino porque Disney está encarnado en un llama, un hombre llama, ¿no? Entonces, claro, en el momento que Disney escribe, que escribió todas las películas y los cuentos y todo, estaba canalizando la información del plan porque todo está pactado para que luego se pueda ver cuando la gente ya empieza a creer, cuando pase todo, se pueda ver el paralelismo que tiene todas las historias de llamas gemelas con las historias de Disney que no son más lejos de la realidad y todavía es peor la realidad, supera la realidad a la ficción realmente. Lo que pasa es que hay que verlo con la conciencia y con los ojos del corazón y con el alma, ¿no? Y como un teatro que tenemos que vivir pero que la memoria del karma es real y está ahí, la memoria de todo lo que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, yo quiero decir pues nada, que es muy importante que se haga protección ya para finalizar, ¿no? Mucha protección, mucho, mucho, intentar estar bien cada uno, mucha meditación para poder también pues que te lo muestren a ti misma, a ti misma que te lo muestren, ¿no? Que la mente está tranquila, cuando la mente está tranquila los maestros lo pueden mostrar en los sueños, en las visiones, en las meditaciones y bueno, quiero recomendar algo muy potente que es como si fuera una terapia, más que una terapia, es una herramienta de protección muy grande que justamente en este Facebook Anand y Krista B, el vídeo anterior, de eso quería hablar, del vídeo anterior que es el programa de Radio RKB de los martes de Radio Barcelona, Radio Canal Barcelona, que la semana pasada, esa semana, perdón, el martes, hablé de la India y de una protección específica y una meditación a través del Mala de la India, del collarcito de las 108 bolas para hacer una petición con el Mala o el Rosario y ahí podéis ver cómo se hace porque al final del programa doy una clase práctica y una meditación práctica de cómo hacer para protegernos más y para activar y para avanzar en tu proceso también de sanación, ¿no? Y sobre todo es una herramienta muy muy poderosa de protección hacer las cuentas con el Rosario diciendo el mantra del plan Om Khen Tristavena Mahá Om Khen Tristavena Mahá Om Khen Tristavena Mahá se va diciendo el mantra del plan ¿vale? Lo ideal es hacerlo tres veces cada bolita repetirlo tres veces cada bolita pero yo lo hice en la radio una vez por cada bolita porque no teníamos tiempo pero os invito a que lo veáis aquí en este mismo canal el vídeo anterior o el otro que hemos puesto de la radio RKB de la India dedicado a la India y a los cantos de mantras incluso haciéndolo cantado unos mantras muy bonitos que también están ahí haciéndolo cantado llega mucho también y protege y activa tus cosas tus deseos tus peticiones deseos que quieras pedir tú todo lo que tú quieras pedir se incluye con el mantra y lo piensas cierras los ojos te dejas llevar y ha sido muy fuerte porque como mucha gente lo hicimos lo voy a hacer más veces en la radio porque los maestros me han dicho que sirvió muchísimo muchísimo porque hizo mucho para el plan mucho 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 se protegió mucho pero además impulsó y hubo un adelanto nuevo que por eso sucedió ayer una cosa que tuvo que suceder pero que impulsó mucho para adelante y que fue muy bien yo cuando tenía esas memorias me venía a la cabeza el programa de radio entonces medité y me llevó esta información que sirvió de mucho porque mucha gente lo hicimos juntos a la vez y algo que tú haces juntos muchas personas a la vez una oración juntos y más canto de mantras que es sagrado el canto devocional de mantras e irradia mucha luz y va muy 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 bien bueno pues nada quería decir esto despedirme ya el vídeo de holística lo podéis tener y añadiremos este trocito también ¿vale? estará prontito editado ya y nada que esto va para adelante que os voy a enseñar a un ser maravilloso que está ayudando mucho mucho ¡ay! mi niño guapo este es mi protector más grande que cuando tengo memorias así viene y me da la patita y me chupa y me lame es que sí cariño Neo ahora me morderá bueno pues nada cuidar mucho a los animales que son muy importantes también las mascotas nos ayudan mucho darles mucho amor mucho amor y mucho amor sobre todo a vosotras mismas a vosotros mismos a la llama gemela todavía no hasta que no se porten bien no hay que darles amor ¿vale? gracias y me despido ya ¡Muah! ¡Om quem crista vena maja! ¡Om quem crista vena maja! ¡Om quem crista vena maja! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!